Agradezco en primer lugar por la solidaridad de este pueblo de Cajamarca, de nuestro consejero regional por Serendín, me refiero al señor Jesús, que ha botado su granito de arena desinteresadamente por todos los enfermos que se encuentran en el hospital regional de Cajamarca y por este gesto de esta persona que ha luchado y ha tenido orgullo de llegar para Serendín, traerlo cargado acá a su hermano Serendín. A esa persona, al señor Jesús, un merezo, un aplauso cariñoso. Vamos a seguir dando nuestras vidas con agua, compañeros. Con ganó va, con ganó va, con ganó va. A que vean todavía, no vayan a pensar que los chilecos son chilecos, pero son, tienen cuesta también, carajo, no vayan a pensar. A la prensa que ha venido, gentileza, nos agradecemos de nuestro pueblo, que nos ganamos paz, de nuestro pueblo, de nuestro pueblo, pero es lo que necesitamos, una prensa, una granja, una granja, una granja. Conchudo de San Mauro, de igual manera, es un conchudo también, que a todos nos ha dado una espalda, así debía de ser, cuando ha querido votos a ti, acarimelo a la gente, así debía de ser, pobre maricón se presentara siquiera acá en ese momento, carajo, para que vea todavía que si adivinos chíricos también son, carajo, no vayan a pensar, carajo. Entonces, como les estamos vamos a repetir, dar esto a la prensa, por este gesto que ha hecho, se ha hecho presente, nosotros estamos abandonados por la prensa acá en ese momento, porque pase lo que pase, algunas prensas venidas, son vendidas, nunca lo pasan, solamente lo pasan por favorables ellos. Y por eso, por favor, dejen si lo pasan, pero a otras personas no lo pasan, a otras personas, hagan de lo que hagan, somos humildes aquí, por eso hacen la gana que se les da. Los felicito a la prensa, además, les deseo mucho, hermanos, ustedes también son hermanos humanitarios por este pueblo, queremos que mañana también acompañen a nosotros, líderes que han fallecido, por una causa defendiendo nuestra guita. No estamos reclamando más, nuestro pueblo lo ha demostrado el día de hoy, que ha entrado pacíficamente, ha entrado sin hacer nada, para demostrarlo, que nosotros no andamos, pero ni una arma, ni una piedrita, solo absolutamente andamos con nosotros, estamos demostrando. Les agradezco mucho, una vez más también al señor Gregorio, que ha colaborado con Hinto de Arena en Cajamarca para esas cosas, para esta persona, colaborando con muchas cosas. Eso les agradezco mucho más. Muchísimas gracias por este gesto.